El hombre transforma sus licores, que son sus amores, no van a olvidar Allá por Durango y por Secoteca, por muchos otros lugares, allá por Durango también Agua Prieta Y esa es la copa, camino revierto, muchos secocores, al hombre como la ventajera Esa cárcel de Durango, hace algunos años, con implacables, no hay estar alegre Al tanto ya me despido, el rancho querido, que me vio nacer Esa pudo de la palma, con tantas bienes de volver a ver Esa pudo de la palma, con tantas bienes de la palma, con tantas bienes de la palma Ayer pues vamos a tratar, vamos a tratar de complacerlos en esta noche Allá fueron recién, recién inesposados de su vida Allá para amigo Juanito, para su esposa que hoy unieron sus vidas Por ahí se están divirtiendo a lo máximo Andele pues saludazos, de parte de todos los implacables del norte Allá para los amigos de Piedad y José, que por ahí ya culminaron su segundo set musical Y ya cerraron ahí, compadre, ahora nos toca a nosotros Así es que, vamos a divertirnos, vamos a aprovechar la música Para la ley de Quinti Chapio, que por ahí se está recortando compadre, saludazos Arremangas, venga, venga A donde le pasamos a lo que sigo por ahí, vamos a complacer esta noche Al señor Rafita, Rafita Sandoval, que por ahí está solicitando ese segundo tema Agarre parejita, se llama Caminos de Michoacán ¡Mari, que le bonito, sí! ¡Mari, que le bonito, sí! ¡Mari, que le bonito, sí! Mari, que le bonito, sí! Mamarrito, donde te hallas, ¿con quién te andas pasando? Pero es cierto que yo me enganza, por eso te ando buscando Lengo de tierras lejanas, no más porque preguntanlo Te dieron razón que andabas en las tierras Michoacán Te dieron razón que andabas en las tierras Michoacán Te dieron razón que andabas en las tierras Michoacán Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Que si te quiero aguantar pa' sigan a morir Que me sueño acariciando esa carita morena Ahora pa' miré a buscarte, ta' cámaro y pedernales A ver si no puedo encontrar para remediar mis males Caminos que he dicho hoy Y pueblos que hoy pasen no Si saben en dónde están, ¿por qué me la están heriendo? Tive regiando el Saguayo y voy pa' ciudad de Hidalgo Que por ahí se reportó con los solos Comadre, arre Padre Hidalgo Busca Padre Hidalgo porque nosotros andamos bien prendidos en esta noche André, buena noche del mundo de baile Allá para los novios Con los recién jugados, para Juanito, para su esposa Hoy que unieron sus vidas Claro que sí, vamos a divertirnos Vamos a divertirse a grandes compañeros Allá para Valentín Cruz de parte de Pedro Faílis Compadre, por ahí me está saludando En jefe de nuevo la educa Por ahí vamos a tratar de conversarles en esta noche Mientras tanto ya tenemos tema Allá para todas las lindas chicas que vienen a divertirse en esta noche Muchachos, muchachos ¡A ritmo de cubiecita! ¡Ándenle pues! Se llama el restaurantito ¡Venga el bonito plantado lo dice! ¡Venga el restaurante! ¡Venga el único baratoamérica! ¡Venga el restaurante! ¡Venga el restaurante! ¡Venga el restaurante! ¡Venga el restaurante! ¡Venga mi bono! ¡Venga el picadillo! ¡Mi barbacoa! ¡Los pares de aguacate! ¡Mi de jamón! ¡Sin faltar la vidria! ¡Con su limón! ¡Mi color y la talla! ¡Por aquí la cobala! De la merced, la de tatuba, el hada divina, que maravilla Que se pasea, que se pasea, que se pasea, que a un poco le da sabor De la chila, de la chila, es el sopefoso, me gusta señores, estoy pa' servir de usted A los amigos, que hay, José Comar Hay un restaurante de comironas, tantos de picadilla y barbacoa Cantos de aguacate y de jamón, y sin faltar la vida, con su limón Gente de la talla, de Tacubaya, de Buenapé, de la merced La gente de esta altura, la de Tacuba, el de Aragonilla, que maravilla Que se pasea, que se pasea, que se pasea Yo te doy unidad sabor, de la chila, de la chila, de la chila No es el sopefoso, es el sopefoso, me gusta señores Estoy pa' servir de usted y ese restaurante está a todo salud y un restaurante de comedoras y barbaco y dije amor con su amor hay que estar cubana la venta cuba y maravilla la venta cubana la venta cubana la venta cubana la venta cubana ¡Qué señores! ¡Estoy para ser mío! ¡Guaname ser! ¡Estoy para ser! ¡Estoy para ser! ¡Guaname ser! ¡Guaname ser! ¡Estoy para ser mío! ¡Guaname ser! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Miren nada más, qué bonito los viejos!